Excelente, sublime, prepotente, genio, ilustre, subrasear. Subrasear, 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 subrasear. Mírame a la cara, mírame a la cara y dime que es verdad. Y yo me digo, hostia tío, gracias. Me pongo todo efusivo, gracias tío, me emociono de verdad, es sincero. Y luego me viene un más CG1 y me da un host de 3 personas, por ejemplo. Se va a notar que esa felicidad es fingida, ¿vale? Por mi parte. O sea, tú me haces un host después de un host de 300 personas y me vienes con 3 personas y te digo, ¿dónde vas? ¿Qué estás intentando tío? ¿Qué intentas? Es lo que te diría, ¿vale? Ahora, me haces un host ahora de 5 personas y entre esas 5 personas está tu top donator, yo voy a luchar por quedarme a ese tío. Es solo un tío mi objetivo, pero es tu top donator. Voy a intentar quedarle tan bien, voy a intentar llevarme tan bien con él, voy a hacer la pelota de tal manera, ¿sabes? Que ese persona me lo quito. Y si te quito a tu top donator tío, te he quitado un pulmón de tu canal. ¿Es así? ¿Te das cuenta que estoy delante tuya, cerda? Voy a hacer sin quedar mi faro, hija de la gran... ¡Hija de puta! Sí, menos mal que soy fuerte. Seguro que me quieren ofrecer algo. ¿Valor para ello? No tengo. En roll no le he dado motivo para quererme matar. Coño, la madre que parió la... ¡No! No, tío, no. Tú avanza. Más. Estamos haciendo un picado, ¿sí? Estamos haciendo balanceo, ¿sí? Ah, sí, se abre, se abre. ¿Ves? Se abre, es cierto. ¿Qué se abre? Se abre ahora la rusa. Es que... El Spar... ¡Cállate la boca! A ver, dale. A escape... Options... Vídeo... Sí. ¿Ves dónde pone render resolution? ¿En qué parte está? Arriba... Más o menos. Un poco abajo. ¿Qué le ha visto? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Ponla al 20. Ahí te vas a ganar unos FPS que flipa. Render resolution al 20. Y ya se aplica. Madre mía, qué pechote. Hijo puta. No sabía. Yo te he dicho que iba a ganar FPS, pero no como, tío. Qué puto. Apuesto a que ganas Pluto. Se rumorea de aquí va por la zona norte de la... De la... Plaza de la Merced. Un día, estuvo allí con sus compañeros de bote. John, acto seguido, lo que vino a ser... Eh... Un atraco, ¿no? Entonces... No tiene sentido, ¿vale? No busque el sentido. Estoy intentando... Si me volví de esta la cabeza, sí, porque sí. ¿Vale? Estoy hablando por hablar. Para que hagáis un clip de mi capacidad lingüística unida a mi voz. De esta manera te puedo decir, cariño, si piensa... ¡Oh, me quiere a mí! ¡Joder, tiene que ser los cinco de la gente hasta la porra! ¡Uy! ¡Copi! ¡Uap! ¡No, no, 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 no lo quiero! ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipichis! ¡Caa! ¡Cling, cling! Perdona, tío. Digo, sin beware, esto no es normal. Me he puesto aquí la coletilla para parecer más moderno y esas cosas. ¡Hostia, Hitbox! ¡Hitbox, te presento a mi parienta! ¡Hala, guala! ¡Hala, guagbar! ¡Ismila, Ibrahim! ¡Issala, irla, irla! ¡Ilar, irla, iré! ¡Oh, oh, oh! ¡Ilar, irla, iré! ¡Oh, oh, oh! ¡Islala, irla, 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 iré! Todos mis comentarios están pensados para que los comandos que yo tengo allí tengan sentido, ¿vale? Por ejemplo, yo te digo ahora mismo, escúchame, Sir Calon. No, espera, Sir Calon no lo va a entender. Super Duotubo, eres un gilipollas. Y Super Duotubo debería contestarme con... ¡Tú muerto! ¡Ahí! ¡Ahí! Coloca ahí su receta. Un pedazo de metal tremendo. Escúchame, Álvaro, sí. Cualquier día de esto te mete un puñal en mitad de la ceja, sí. Sí. Tío, eres un tío serio, sí, joder. Macho, tu jefe vendía metales. Así de que no te lo digo, sí. O sea, sí a pasar por vendedor, sí. Sí, sí. ¿Pero qué tipo de metales? Hay muchos... Con polvo, Dios santo. Uno que haga pupitas, sí. A distancia. Ah, pop. Pupita. A distancia, conozco a alguien. Conozco a alguien que está en ese negocio. Pues si tú me haces de intermediario, te llevas tu parte si quieres, pero no es ir... ¡Gracias! 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 Eso lo apuntais, ¿vale? Ahí está libre. ¡A is clear, bastards! ¿Qué has hecho, Compi? ¿En qué inviertes tu tiempo libre? ¿Qué haces? Gracias No, amigo, no No funciona así ¿Qué hace, Crack? ¿Qué no? Que no corras más Que has muerto Que eres cadáver Que eres historia del DVD No pasa nada Es historia del DVD Tú vas a morir Nada más que por la ropa que llevas Ya, ya Ya está la ropa, es un motivo para hacerte foco Aquí de izquierda, ¿eh? ¡Joder! ¡Con su puta madre! Voy a romper el micro al final, ¿eh? Es que sale todo fatal, tío Voy a despertar mi pariente Guarda si quieres Ese salto, tío No, hasta aquí no me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Pero llegas, llegas, vale ¡Joder, PNK! ¡Qué rondón! ¡Qué rondón! ¡Qué rondón, PNK! Excepto que te has dejado cuando vivía tú solo, PNK Lo demás es buenísimo Sí, por tu mierda de presión que me condiciona, ¿me entiendes? Pero cabrón, estaba tu amigo Mi colega me presta su móvil para que tenga relaciones con ella, ¿no? Y yo pues lo voy a celebrar, ¿no? Gracias, tío, te lo marcas, ¿no? Y luego viene mi madre y me trae Que la quiero a mi madre con locura Quiero a mi madre más que a mi colega, ¿vale? Pero mi madre luego viene y me trae Pues yo qué sé Una funda de esas del chino para el móvil Que son de plástico transparente Que vale un euro O 70 céntimos O me trae Yo qué sé En la medida de sus posibilidades Me trae un jersey de lana Que no me queda ni bien Me hace gordo De un colo que no me gusta ¿Me explico? Un tapé guay con fideos No, eso, ojo Eso, un tapé guay con fideos Pero me entendéis, ¿no? Y claro Tú vas a decir Coño, es mi madre Por decirte, mira Y yo voy a estar todo emocionado con el regalo O sea, tú ves que te llega Te llega con el regalito ¡Toma, hijo! ¡Te quiero! Will, pásatelo bien, tío No mueras hoy esta noche, ¿vale? No mueras porque necesito tu suscripción, tío Mesa a mes, ¿vale? Ante, por favor Todos los chavales que vayan a salir de fiesta esta noche Habla con algún familiar Para que mantenga la suscripción en mi canal, ¿vale? Para que mes a mes sacaste el premio aquí Y luego que vaya a funerar o vuestro, lo que sea Pero primero, por favor Hablar con vuestra familia Que yo no me quedé sin mi suscripción ¿Vale? Por ejemplo, Clecas Ponte que esta noche sale de fiesta Pues tío, habéis algún responsable que esté en tu casa Que pueda usar tu prime en mi canal ¿Vale? Sir Kynon, no te deseo una mano ¿Vale? Pero si por un caso sale de fiesta esta noche Y mueres en un accidente de tráfico mortal brutal El gráfico Eso que se despiezan a un miembro Y todo el tema Por favor, habla con tu familia Para que sigan gastando el prime aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y hubo la galleta en la boca ¿Eh? ¿Qué? Oh, sí, papá mío Y aparezco delante del todo Te cabe tela, ¿eh? Te cabe tela Vale, es la bruja, ¿vale? Ya la he visto Ahí, cortada de rollo Cortada de rollo, sí Vamos a ver si se nos acaba ya la fiesta Uf, qué mareo tú Te lo juro por Dios, ¿eh? Es más difícil lo que yo he hecho Que lo que hace el tensor Por mi madre Beberse ese litro de agua y medio Del tirón Más esta pequeña Ojo, ¿eh? ¿Ha visto la garra? No sé si habéis sido conscientes De lo que me ha habido la garrazo, ¿vale? ¿ Puedes decirlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ponemos la barata Y no se ofendan Que no me entreviste el niño Que me entrevisten los adultos El chico del instituto no Es cierto, es así, es verídico In real life, gracias Hostia, Dios santo ¿Qué ha pasado, Dios santo? Válgame el señor, ¿sí? Asistencia médica, ya Y se queda usted tan campanche La suscripción de Tier 3, my friend Tienes tres emotes Sabes que mola en cantidad Mírame a los ojos Si me quieres penetrar No lo hagas con el pene Hazlo con una barra de pan Me gusta, me excita Me pone más Gracias por esa suscripción Que es tan nice, my friend Yeah Sí, sabes que eso es verdad Que tú la quieres chupar Si no te gusta, te jode Ah, porque eso es lo que Ay, my friend Aquí está peneca Sabes que sí Que tú te la vas a comer enterita Y si no quieres, no importa Mi polla que ha aventado tu boca Sí, eres como una orca Más fea que pifio No pasa nada Es lo que eres Tienes que asumirlo Si no te gusta Tírate por precipicio Particularmente con GVH Que ha estado libre durante mucho tiempo Oh, sabes que sí Que reo cuando a ti te pica la nariz ¿Por qué será que tomas con esa pasta Que te da el barrer en YouTube, my friend? No lo hagas así Mejor gástatelo en mí Me gusta cuando tú te suscribes a mi canal Porque así ya no debo practicar el sexo anal sin condón Duele mogollón Además de que hay contagio, my friend No es un family friendly streamer ¿Cómo lo ves? Piensas que no puedo hacerlo Pero improviso Improviso Como si yo tuviera dos pisos Pero no No tengo ni uno, my friend Esto en la mierda Gracias por esa suscripción Rebo, se te quiere, Dios Oh, oh Stop the music, my friend Boost me to the heaven Vamos a ver el sonido, ¿no? ¿Hola? ¿Eh, sí? Estamos cayendo Dios santo Es eso, Matrix Dios santo Yo sabía que algo no cuadraba, ¿sí? Yo sabía que algo no funcionaba bien Es Matrix ¿Veo la ciudad? ¿Veo la ciudad? ¿No? ¿Sí? ¿O sí? ¿O no? ¡Tres, dos, uno! ¡Chao! ¡Sí! ¡Un abrazo! Oh, Dios santo Dios santo Una realidad paralela, ¿sí? Psicosomático Santo del amor Hermoso, ¿sí? Ese tío no merece la muerte Por ahora Pero en Rusia En Estados Unidos En Málaga En Madrid En Miami Tengo amigos en Marbella Y en puta Córdoba Tengo amigos en Marbella ¿En Marbella? Sí Anda Mira, chaval Sí, 100% Victoria, cerveza Ahora mismo Pero era la válvula de admisión O la válvula de combustión De combustión De combustión Era porque la gasolina no pasaba ¿Sabe? Entonces Se quedaba en un lado ¿Pero por culpa de los segmentos o por...? ¿Por culpa de los segmentos o por culpa de la combustión? Salta, ruso La combustión Oh, puta, estoy muy salto O sea, gilipollas ¿Pero qué? No, perdón, sí, no sé Es una puta embolia que me da así As you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me ¿Para la alerta o qué? Hostia, no me ha doido ¡Uy! ¡Uy! Tanto ya el motorcito No, 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 no Lo intenté, ¿sabes qué? Te saco ¡No! ¡Pero tanqueame un golpe, cabrón! ¿Cómo te vas a tanquear si estás despierto? ¿Tiene tiempo prestado? Oh, buenísimo Te han fallado las mecánicas, gafas ¡Aaah! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hostia, qué gilipollas! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Haya bicho, ¿no? ¡Uf! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, al suelo, no! ¡No! ¡Levantate! ¡Uno, controla que no me lo sé todavía, tú! ¡Qué mal ronto! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oh, azúcar! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Vaselina! ¡Dios! ¡Aguante, aguante! ¡No, vete vaselina! ¡Putas! ¡Aguante, ti! ¡Vaselina! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!